La educación es el factor que más contribuye a la igualdad social. Es el mejor antídoto contra la violencia y es uno de los elementos más determinantes para la competitividad. Presente a ustedes los resultados en materia de educar para la vida y el trabajo y ponernos a la altura que requiere que Chihuahua esté en el siglo XXI. El reto era universalizar la educación media y superior. Al mismo tiempo, asegurar su calidad y pertinencia. El hecho histórico de aceptar el 100% de los estudiantes que solicitaron un espacio en educación media y superior y el 100% de quienes buscaron ingresar a la educación superior implicaba de contar con más infraestructura educativa. Por ello, en el presente siglo abrieron sus puertas 10 nuevos planteles del Colegio de Bachilleres. En Cuauhtémoc, en Delicias, en Jiménez, en Ahumada, en Nuevo Casas Grandes, dos más en Juárez, las extensiones de Casas Grandes y Vallesa. Al inicio del año próximo, estaremos abriendo uno más en Ocinaga y otro más aquí en la capital de Chihuahua. Mi gobierno ha abierto en tan solo un año prácticamente el mismo número de planteles del Colegio de Bachilleres que los que se crearon a lo largo de 40 años de este sistema que nos llena de orgullo.